7 y 11 y la red social Twitter vive un revuelo luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formulara una encuesta en su cuenta personal sobre la situación de nuestro país en su lucha contra la criminalidad. Plan Bukele en Perú, escribió el mandatario salvadoreño, demostrando que no es ajeno a lo que ocurre en nuestro territorio y todo lo que se dice de su diseño estratégico en la lucha contra la delincuencia. El mensaje de Bukele se ha vuelto tendencia en la plataforma social, atrayendo gran cantidad de votantes y también generando numerosos comentarios. Hasta ahora hay 65 mil votos, ojo, 65 mil votos. Un 93.8% de respuestas está, escuche bien, a favor de implementar el Plan Bukele en el Perú y un 6.2% expresa su rechazo. Ahí está, escuetamente, Plan Bukele en Perú, pregunta el presidente de El Salvador y parece arrollador la respuesta que se tiene, al menos en las redes sociales, los cibernautas, en relación a si aplica o no en el Perú. Vamos a contarles ahora que la demanda de amparo que...